¿Cómo es posible que tú, que tanto me querías, que tanto me decías, te amo, te amo, te amo, te amo? Hoy me propongas que seas libre, libre, como si nunca hubiéramos estado enamorados, como si a ti te diera igual mi cuerpo en otros brazos. ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? ¿Por qué no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las redes? ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? ¿Por qué me valoro mucho y no soy cualquier persona para cualquier carnaval? ¿Cómo es posible que tú, que tanto me querías, que tanto me decías, te amo, te amo, te amo, te amo? Hoy me propongas que seas libre, libre, como si nunca hubiéramos estado enamorados, como si a ti te diera igual mi cuerpo en otros brazos. ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? ¿Por qué no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las redes? ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? ¿Por qué no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las redes? ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? ¿Por qué me valoro mucho y no soy cualquier persona para cualquier carnaval? ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada?